No puedo dar garantía Si se apaga cada día No quiero que me haya esperado Yo quiero que se acerque a la distancia No es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo fuera en mí Ya sé, no tienes idea Vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no me quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Buenas noches en paz A las nueve A las nueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!